...as cicletas. La música era en vivo y yo no pude resistir la tentación. Aquí en la ciudad de Santiago, Querétaro, se reunieron más de 560 registros entre quintillizos, cuatrillizos, gemelos, en fin, muchísimos de ellos. Y para el año que viene esperan más de mil. Y eso, si no me creen, fue una reunión definitivamente... ¡Fue la reunión! Las tantas películas de vaqueros, pues no es un invento de Hollywood. El hockey corral está aquí en el corazón de Tombstone, Arizona. Y además fue la balacera más famosa de todo el lejano isla. ¡Eso! ¡La balacera! La balacera ocurrió en este pequeño corral entre el sheriff del pueblo, sus asistentes y dos grupos de hermanos. Estos muñecos representan a los personajes y la posición que tenían en el momento del duelo. El sheriff se llamaba Wyatt Earp, uno de los vaqueros más conocidos y controversiales del oeste, y de quien se han hecho muchas películas. Lo ayudaban sus dos hermanos y un amigo, Doug Holiday, un apostador muy conocido y medio trampocito. Los malos eran los hermanos McClury y los Clanton, ganaderos y mineros de la región y acusados de robar tierras y ganados. ¿Y tú, Fernando, qué haces ahí? ¡Shh! Tranquila, Sofía, que estoy dramatizando el duelo. Todo ocurrió en octubre de 1881 y solo duró cinco segundos, pero pasó a la historia como ejemplo de todas las tensiones políticas y económicas que reinaron en el viejo oeste norteamericano. No hay una estrecha relación entre los vaqueros y este rosal, pero los voy a sorprender. Este es el rosal más grande del planeta Tierra. Sí. ¿Cuántos años tiene este? 1885 es la fecha de nacimiento. La plantita llega a producir millones de flores y dicen, escuchen esto, que el aroma se siente hasta dos cuadras a la redonda. Yo veo este tipo de rosas en el Mediterráneo, en España, en África también, en Chile. Pero la más importante, la rosa... Es más grande de Tumston. Es más grande, sí, es más importante, pero es un tipo de rosa, es muy, muy común en el todo mundo. Pero venga a verla acá, Tumston, porque está el único, el gigantesco rosal. Por cierto, la gente del libro de récord Guinness han certificado que este es, sin lugar a dudas, el rosal más grande del planeta Tierra. Fuera de serie, ¿no? No muy lejos de Tumston hay uno de esos pueblos que seguramente usted ha visto en alguna película, pero este es de verdad. Duquesne, un pueblo fantasma. Este es uno de los muchos pueblos que prosperaron en los alrededores de Tumston durante la era gloriosa de las minas de plata. Aquí también había minas, pero no tuvieron la misma suerte de Tumston. Los mineros se fueron y el pueblo quedó abandonado. Este era el centro de atracción del pueblo, el hotel de Duquesne. Habían ocho habitaciones a todo lujo, hasta con electricidad. Bueno, me alegro de que te guste porque esta noche nos quedamos aquí. Fernando, pero si no hicimos reservación, ¿tú crees que va a haber habitación libre? Sofía, mire que hemos dejado por tantos lugares en el mundo, pero definitivamente no hay nada que pueda sustituir el gran sabor fuera de serie de una Bud Light bien fría. Así que la próxima vez que quieras gozar la vida, pídelo con firmeza. Yo quiero una Bud Light. Porque con Bud Light, todo lo bueno es mucho mejor. Y ahora vamos para Río Rico y vamos a conocer otros vaqueros modernos, vaqueros de verdad. Ellos son la familia Padilla, una larga generación de vaqueros mexicanos del sur de Arizona. Cuando están en Texas es el Tex-Mex y aquí es el Aris-Mex de Arizona mexicano. Más o menos. Más o menos, Aris-Mex. Lo acepto. Lo acepto. ¿Qué vamos a ver hoy en tu rancho? Vamos a tener una competencia que le dicen lazadera, en inglés es Team Roping. La lazadera consiste en dos jinetes persiguiendo a un ovillo. Uno le laza la cabeza y el otro las patas. El equipo que lo haga más rápido es el que gana. Y en un rancho se hace eso nada más para que los vaqueros se diviertan o es también para practicar algo que le sirve en la vida diaria al vaquero. Pues le sirve en la vida diaria del vaquero por la razón de que es lo que hacen en el trabajo y es una manera en que el vaquero después de su trabajo se divierten y pasan buen tiempo. Oye, pero las vaquitas no pasan buen tiempo, ¿no? El que se divierte es el vaquero. Yo digo que sí se divierten también porque duran más sin que los llevan a la matanza. Y así, camino al atardecer, me siento como todo un cowboy, ¿eh? Bueno, pero tú no te has fijado que a mí siempre me tocan los caballos más lindos. Mira qué blanquito, qué belleza. Sí, pero los míos son más inteligentes. Sí. Bueno, mejor deja de creerte un cowboy y pensemos a dónde nos vamos a ir para la próxima semana. Vámonos de una vez en el tamaño, ¿no? Bueno, sí, donde ellos quieran ir, podrían, mira, el mío se quiere ir para Nuevo México. Y ahora, prepárense, porque lo que ven a continuación es lo mejor de Fuera de Serie. Fuera de Serie es presentado por Toyota. Estás hecho para mí, Toyota. Y por BotLive. Muévete con BotLive. Aquí vamos, recorriendo caminos en busca de gente, cosas y lugares, Fuera de Serie. Con Fernando Fiore y Sofía Vergara. Hoy estamos en las profundidades de la selva. Tarzán. En los rincones del Medio Oriente. Y en las montañas de Bavaria. Y todo al mismo tiempo y a toda velocidad. ¡Despítenlos, muchachos, porque hoy nos vamos a mostrarte! En México conoceremos al latino que más le gusta la nieve. Y no precisamente la de Limón. No, la nieve de adeveras. Es el único latinoamericano que ha cruzado el Polo Norte. ¿Y qué me dice de esta gente? ¡Vean qué habilidades! ¡Mírenle las caras! Ya veremos si puede aceptar este reto. Son rápidas, largas, exclusivas, carísimas. Y le encantan a las mujeres. Son las lanchas cigarretas, las mejores del mundo. Y como verá, están fuera de serie. Por fin, mi sueño se hizo realidad. Estamos en el corazón de la selva, en un safari por el Congo. Y voy a conocer a Tarzán. No, no le hagan caso. Estamos en Busch Gardens, en la ciudad de Tampa, en la Florida. Y este es un parque que está fuera de serie. ¿Saben qué? Hay más de 3.000 animales. Además, atracciones, shows. Y Tarzán, de Tarzán, nada. Así que póngase su ropa de cazador, porque ya empieza el show, ¿eh? Son 335 hectáreas de entretenimiento para toda la familia. Así de grande es el parque Busch Gardens, de la ciudad de Tampa, en la Florida. El ambiente y la decoración reviven al África de principios de siglo. En total son ocho secciones diferentes que combinan entretenimiento en vivo, atracciones mecánicas de alta velocidad, bailes populares, restaurantes y uno de los zoológicos más grandes del mundo. Este es TJ, el personaje principal de Busch Gardens. Es un tigre de bengalas blanco y es una especie en vía de extinción. Tiene nada más tres añitos. ¿Por dónde empezar? Hay tanto que uno ni sabe. ¿Qué tal si comenzamos por lo más exótico? La Reserva Mion B. Aquí en la Reserva de Miami crearon un hábitat natural para que estos gorilas puedan vivir como si realmente estuvieran en el centro de una jungla. La bruma, cazadas, todas las plantas que hay adentro se las pueden comer. Aquí viven 6 gorilas y 7 chimpancés. Tony es uno de los especialistas de la Reserva de Busch Gardens. Tony, ¿de dónde trajeron todos estos animales? Casi todos los chimpancés en la Reserva de Miami fueron nacidos aquí en nuestro parque en Busch Gardens. ¿Qué cuidado especial necesitan estos gorilas aquí en la Reserva? Bueno, el cuidado es muy especial y muy diferente que todos los animales de nuestro parque porque como son casi humanos los gorilas, necesitan una vida muy familiar, necesitan un grupo. Sí, muy sociables y también necesitan comida muy especial. Fue muy difícil crear todo esto porque uno se siente que está en una jungla. Claro, claro. Y eso nos tomó como 6 años para diseñar y unos 9 semanas para construir todo esto. ¿Y esta bruma es solamente para los turistas o también les interesa a los gorilas? Un poco de los dos. Sabe que los gorilas vienen de una parte del mundo que es casi como América Central y el Sur. Es bosque tropical. De lluvia, sí. Sí, de lluvia. Los gorilas están acostumbrados a tener mucha humedad. Aquí en la Florida tenemos mucha humedad, pero no lo mismo que tienen en África. Busch Gardens de Tampa tiene casi 3.000 animales, entre mamíferos, reptiles y pájaros de todo tipo, como estos flamingos recién nacidos. Y lo que les estoy dando de comer es un coctel de camarones con pescado, con leche y agua y se les da 8 veces al día. Estos son los bebés flamingos. ¿Y estos flamingos por qué tienen este color? ¿Cuándo se van a poner rosados? Bueno, como ven, estos aquí tienen como, bueno, un mes de edad. A los dos o tres meses se ponen así de grande, como ven, las plumas blancas ahora entran. Pero toma casi un año para tener todo el color rosado. ¿Sabes cómo se llaman este animalito? ¿Cómo? Pinky. Y aquel rosy. No, no. ¿Ustedes pueden creer que alguien haya cruzado a pie todo Groenlandia, o sea, el glacial más grande del hemisferio norte? Pues quédense con nosotros para conocer hoy día a Iván y todas sus hazañas. ¿Por qué no me platicas cómo me te metiste en este rollo de andar caminando por las nieves? Pues empecé a leer mucho sobre esquimales y sobre expediciones y me llamó mucho la atención. Y un día, como hace cinco años más o menos, me vendí el coche, pedí de Navidad a todos los que me podían dar dinero que me cooperara. Me fui a Vancouver y de ahí, pues, me subí al Yukon y me enteré que ningún latinoamericano había llegado al Polo Norte y, pues, obviamente me picó la curiosidad. Bueno, ¿y por qué no me platicas en los lugares que has estado? Recorrí como 125 kilómetros aquí en invierno. Estoy diciendo que el norte de Rusia. El norte de Rusia, sí. Y de la última isla al norte de Siberia, un helicóptero nos llegó cerca del Polo Norte. ¿Fuera del mapa ya? Lo que pasa es que... De lo lejos que está. Se doblaría el mapa, estaría aquí atrás. Groenlandia lo atravesé a la altura del Círculo Ártico. En Baffin, aquí en el norte de Canadá. Aquí es el Yukon, lo que te mencionaba. El famoso Yukon. ¿Cómo cuánto aproximadamente sale un gasto de una expedición, por ejemplo, la de Groenlandia? La de Groenlandia salió... ¿Dólares? ¿Por qué? Entre 30 y 35 mil dólares. Ni siquiera he querido hacer el total porque me espanto. En algunas ocasiones he tenido patrocinadores que me han cubierto todos los gastos. Ok. En otras, gastos parciales. ¿Cuáles han sido las temperaturas más extremas en las que has estado? He estado a 50 grados bajo cero sin viento. Ajá. O en una tormenta de 40 grados bajo cero con un viento de 200 kilómetros por hora, que eso es mucho más frío. El clima es tan extremo y es tan demandante al cuerpo que el cuerpo se da cuenta y en hombres y mujeres el nivel hormonal baja casi a cero. O sea, las ganas de hacer el amor, ese tipo de cosas no te dan. Se te van. Aunque no lo creas, es muy chistoso. Mira, si hace demasiado frío y viento, pones una especie de iglú alrededor de la tienda de campaña. Ajá. Del lado donde viene el viento. Ah. Obviamente no te pones pijama para dormir. No, no, no. ¿Te duermes con la ropa interior? ¿Te duermes interior? Mira, básicamente la ropa interior y la capa que sigue, esa no deja tu piel. Ok. En los dos meses que dura la expedición, no hay manera de bañarse. No te puedes bañar. Ni de limpiarse. O sea, lo único que puedes hacer es lavarte las manos con nieve o con agua fundida. Los dientes, muy importante. ¿Ah, sí? Porque una carie con un dentista a más de mil kilómetros es incómodo. Es horrible. Y este... ¿Y qué hacemos con los olores? Pues la ropa ayuda a eliminar parte, ¿no? Tu ropa es especial, ¿sabes? Esa es la ropa que bota los olores con todo y sudor. ¿Y aventuras que hayas tenido en la nieve? Aquí yo iba caminando en la nieve, puse un pie y me aguantó. Cuando quité el segundo pie del piso, el puente de hielo donde yo estaba se deshizo y me caí 15 metros por esa grieta. Saqué la navaja suiza, saqué el picayelo, que es como de este tamañito, y haciendo hoyitos en la pared, con la pierna que no funcionaba, avanzaba un poquito, pasito a pasito. Cuando estás en el medio de la nieve, ¿no te preguntas qué estoy haciendo aquí o el por qué estoy aquí o qué me llevo a cabo estar aquí? Sí y no. Ok. Hay momentos muy duros como los accidentes que he tenido que dices, caray, ¿qué tiene uno que estar buscando estos problemas? Ajá. Pero la satisfacción es mucho, mucho más grande que los sufrimientos. A Sofía le tocó darle de comer a los baby flamingos. ¿Por qué a mí me toca darle de comer a los chanchitos? Vean, Electra, mira. Aquí, ahí tienes, mira. Se llama Electra, tiene seis años y viene de Vietnam. Trajiste pasaporte. Les voy a enseñar un animal muy exótico, uno de los más peligrosos de todo el mundo. Casi todos los animales del mundo les tienen miedo a este animal. Es un Fernandiópolus del Corosur. ¿Sí? Y aquí tengo un biberón con su comida, que es una mezcla, un cóctel de pizza, de hamburguesa y también un poco de vegetal. ¿Se lo quiero dar? Yo se lo doy. Bueno. Ay, qué feíto, míralo, qué feíto. Lo que hay que hacer para ganarse la vida. Fernando, bájate de ahí, no me vas a pasar pena. Nuestro viaje a los jardines de Bosch, perdón, a Bosch Gardens, continúa después de unos comercialitos. También veremos qué le pasa a esta gente. Y por qué Leonor anda con tanta prisa. No se me vayan. De lunes a viernes, las mañanas de Univisión cambiarán para siempre. Despierta Nueva York, despierta California, despierta la Florida, despierta Texas, despierta Chicago. Un mejor amanecer. Despierta América, despierta América, seguido por Maite, su nueva amiga. Las mañanas son grandes por Univisión, comenzando las 7-6 Centro. Hay algo que embellece la sonrisa de una hermana. Algo que agiganta el abrazo de una madre. Es algo mucho mejor que una reunión familiar. Es una reunión familiar en un viaje por el Caribe. Es el sorteo de la reunión familiar de Galadición. Para participar, solo tienes que llamar al 1-800-500-GALA. ¿Qué espera? Llame hoy mismo, 1-800-500-GALA. Y puede que su familia sea la ganadora de este año. Fonovisa presenta lo nuevecito de Polourías. Polourías y su éxito, pedida y dada. Sé que estás pedida y dada. Y que te vas a casar. Además, también incluye Me Equivoqué Contigo. Me Equivoqué Contigo. Me Equivoqué a lo macho. Lo nuevo de Polourías es Fonovisa. Se habrán equivocado. En La Sombra del Otro, Iván descubre el secreto que Manuel ha ocultado a todos. Él está casado, Lorna. Está casado desde hace algunos años. Iván tiene en sus manos la oportunidad de conquistar nuevamente el amor de Lorna. Pero Manuel no se dará por vencido muy fácilmente. Está decidido enfrentar su verdad delante de todos. No saldré de aquí hasta no hablar con ella. La Sombra del Otro. A la 1 de la tarde, voces centro por Univisión. Y en un viaje a África no puede faltar la serpiente y la amiga de la serpiente. La amiga es Margarita, la exótica bailarina del Marruecos español. Y la serpiente es Dolly Python, una pitón del norte de África. Ambas tienen el show más popular de Busch Gardens. Margarita, ¿tú crees que yo podría hacer algún pasito de estos bailes sensuales con Dolly Python? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Sí, más o menos. Oye, Fernanda, no te puedo dejar solo. ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿quieres que te enseñe a bailar con la Dolly Python? Bueno, mira. Sí. Como merengue. Como merengue. Ya, ok. Y de la África nos vamos a Alemania. Esta vez a bailar en el Festhouse con los ritmos de Babay. Ya, ya, ya. Y a propósito de alemanes, ¿qué les parecen unas cervezas bien frías? Aquí en el parque está una de las cervecerías de Budweiser y uno puede ver bien de cerca todo el proceso de elaboración. La producción de esta cervecería es impresionante. Esta máquina puede llenar hasta 1.350 latas de 12 onzas de cerveza por minuto. Algo así como 22 latas por segundo. ¡Wow! Afuera de la cervecería, siempre montando guardia, está uno de los famosos caballos Clydesdale de la Budweiser. Fernando, bájate de ahí, no me vas a pasar penas. Por favor, es que es el Clydesdale, déjame. ¿Qué estás haciendo? Bien, está bien, está bien. Hola, aquí estamos en la fábrica de los famosos botes Cigarette, los botes que se hicieron famosos por la serie Miami Vice. Como ven, son los más increíbles, los más rápidos, los más fabulosos del mundo. Aquí estamos con Neil Hernández, el jefe de producción y ventas de la fábrica Cigarette. Neil, explícame, ¿qué es lo que se hace aquí? Esto es lo que ves aquí en un hall de un 38 y aquí se pinta y es donde empiezan a laminar el bote y es el primer proceso del bote. Para hacer el casco, lo primero que hacen es que lo pintan con una pintura blanca que se le llama Yelto. Entonces van varias láminas de fibra de vidrio. Pues se le pone en el fondo una cosa que se llama balsa, que es como un con liviano para que no pese tanto como la madera. Y toma aproximadamente ocho días de este proceso. Perfecto, listo, de aquí para el agua. Y de aquí para la producción. Allá vimos de dónde salía el casco, el molde y aquí está el producto terminado. Pero este tiene más cosas adentro, ¿no? Ah, este está terminado, le pusieron la cabina que se hace en otro molde. Donde estaba la cama y el baño. Exacto. Tenemos la mesa de teca que va en la cabina, todas las cosas en la cabina, arriba del closet va el radio, el baño. Y del baño van, tanques del baño porque el excremento no sale hacia el agua, se queda en el baño. Estamos en el baño. Adiós. Gracias.